Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Hoy sí que vamos a empezar con la cría de las artemias salinas. Creo que ya no va a haber más frío, con lo cual yo creo que ya es buen momento. Ya estamos a... ¿qué día es hoy? 29 de abril, yo creo que ya sí. Hay un calor bastante agradable, yo creo que es buen momento para criar las artemias salinas. Perdonad el mal plano, pero es que se me rompió el brazo articulado, no he podido reponerlo y el gimbal tiene muy poca... ¿cómo se dice? Giro así, en vertical, ¿sabes? No tiene mucho giro porque este gimbal, al ser muy compacto, pierde lo que viene siendo el giro y como yo lo necesitaba más bien para llevar por ahí, pues sacrifica una cosa con la otra. Pero bueno, espero que lo veáis. Esta está tal cual el acuario, ni siquiera he quitado las pegatinas que viene cuando lo compras, esta es la lupa. Pero sí que le he puesto ya las luces, bastante luz, no sé si esto puede hacer. Afecta de alguna forma las artemias salinas, no tengo ni idea. He comprado en el supermercado agua mineral, porque necesitas agua mineral. No vale agua del grifo que dejes evaporar ni nada de eso. Agua mineral. Esta, la verdad, no me gusta nada para beber, la verdad, no me gusta mucho el sabor. Pero bueno, como no me voy a beber, que va a ser para artemias salinas, pues mira, no os voy a mentir. Me compré el agua más barata del supermercado. Y luego aquí tenemos en este sobrecito, pues el resto que me había venido en el paquete aquel. Tenemos el sobre de los huevos, que es que vamos a necesitar hoy. El de la comida, de momento nada, o sea que lo he pasado a guardar. No voy a sacar la cuchara de la comida tampoco, porque de momento nada. Y el oxigerador, hace mucha gracia que tenga así como un muelle. Entonces lo que voy a hacer es volverme a leer las instrucciones bien, por si acaso. Y quitarle las pegatinas y darle un agüita de agua de esta. No con agua de grifo para que... Eso. Para que esté un poco enjuagado y limpito. Y como solo vamos a usar 400 mililitros o algo menos, pues me sobrará la botella de medio litro. Solo un poquito para eso, para enjuagar. Ahora vuelvo. Bueno, ya le pasé una aguadita. Como ya os he comentado en otro vídeo, tengo la Alexa programada para que me avise cuando la temperatura sea crítica. Para las artemias salinas, tanto por muy poca temperatura como por mucha temperatura. Con lo cual, estando en la habitación, como tengo en la Alexa, me va a chivar al móvil y en voz, viva voz. Perfectamente si los tengo que cambiar de sitio o no. Daré instrucciones a mi madre para mientras no estoy en casa, que normalmente ya lo hago de las prácticas y clases y tal. Estoy bastante tiempo fuera. Pero bueno, en principio son unas mascotas muy fáciles de cuidar. Luego he enjuagado, lo he dicho bien que lo sí. Bueno, la etapa solo encaja en una forma, porque tiene esta forma de huevo frito, no sé cómo decirlo. En esa forma encaja y bueno, tenéis la lupita aquí. Ahora lo único que hay que hacer es rellenar con agua, mi abuelo, que lo tengo aquí. Hay que usar agua de manantial, filtrada o mineral, como es que puedes encontrar en el supermercado. Pero no uséis nunca agua carbonatada, destilada, de lluvia o de grifo. Entonces vamos a llenar hasta la marca, que la marca en todas las peceras de cuadragos es igual, es así, esto rizado. Pues esa es la marca, vamos a llenar. Lo he puesto para que veáis vosotros la marca, porque ahora no he venido la marca muy bien. A ver, llegué. No, me falta un pelín. Porque hay que hacer la marca siempre que esté en la marca, porque si no, la concentración de sales va a ser o muy grande o muy alta o muy baja. Y no es personalidad, que me falta un chorris, pues un chorris. Y luego lo que me queda de... Lo que me queda de agua, este cooling, es para a medida que se vaya evaporando, pues vamos reponiendo. Que siempre esté en la marca para que tenga una concentración salina adecuada. Entonces, ahora el primer paso, por suerte estoy en mi escritorio y tengo las tijeras a mano, es echar tal cual viene aquí el sobrecito de huevos. Vienen los huevos y la sal necesaria para crear, pues, la concentración salina necesaria para las artemias salinas. Estas son así plateadas porque es la colección que fue al espacio. Si os interesa, correza por ella, porque lo lanzaron en 2017 o así, y que no sepa, no van a lanzar más. O sea, son las que hay. Este está pesadito, no dice cuánto pesa, pero está pesadito porque entre la sal y los huevos, pues, todo eso. Dice, viste todo el contenido, esté sobre el tanque, temperatura ambiente con agua embotellada, y mantenga el hábitat a una temperatura constante en inferior de 17 grados. Los huevos crecerán inmediatamente, pero los acuadragos son tan inminutos que no puedes verlos hasta 24, 72 horas más tarde. Cuando hayan crecido suficiente para verlos a simple vista, vengo entretenimiento los pequeños puntos blancos que se mueven contra el corriente cuando mueves el agua cuyosamente con la cuchara. Atención, no te para consumo humano, no ingerir. Bueno, pues muy bien. Viene en francés y en inglés también. Agitamos para que baje, espérate, para que baje lo que esté arriba. Y aunque tiene abre fácil, lo voy a cortar para que no me fío. Bien, ahora te hemos cortado el líquido, sí. No sé si se aprecia, pero es lo que viene siendo sal, con unos puntitos negros, esos micropuntitos negros, no sé si lo iréis a apreciar, pero os juro que están. Son los huevos de acuadragón. Y ahora tal cual está, lo echas. Uy, se me ha evaporado un poco para arriba. Bueno. Agitamos bien. Y esto, tan pronto toca el agua ya que erosionan, son así. Bueno. Lo siento huevecito, si alguno salió volando, lo siento, porque nunca vais a que erosionar. De verdad, me sabe mal, pero yo no sé cómo hacerlo mejor. Ya no cae nada. Bueno, pues el sol ya está. Ahora tenemos un agua, que se ha depositado, evidentemente, en la sala al fondo, porque ahora se ha disuelto. Y tenemos flotando la superficie, pues, huevitos. La verdad, yo pensé que iba a haber muchos más. Pero bueno, son unos cuantos. Esperemos que... Que erosionen el máximo posible. Yo ahora con la cucharita, porque es lo que proporciona el cacharro. Pues vamos a agitar para que se disuelva la sal. Y estén en una concentración adecuada. Todo bien. Espero que no se me peguen muchos huevos en la pared, porque si no, por Dios, que no me va a considerar, se va a morir, por favor. Esta... ¿Qué está saliendo? El aire que quedaba entre la sal está flotando para arriba. Pues esos burbujitos, no sé si llegáis a apreciar, pero bueno, yo desde aquí ya más estoy viviendo. Ah, y no me acordaba que como tengo el de luz, ya sé que viene la oscuridad y tiene luces, traía este tipo de termómetros míticos que pegas en la pecera. De toda la vida, vamos. Ya ahora mismo está un poco pochis, la verdad, porque hay unos meneos. Ahora mismo no me están marcando nada, no me dicen que se ha bajado mucha temperatura. Alexa. Alexa. ¿Qué temperatura tiene la habitación? La temperatura del dormitorio es 23,1 grados. 23,1 grados está muy bien. A mí ahora sí que marca, pero no sé, porque lo estoy tocando. Bueno, que te viene esto para controlar la temperatura ambiental, pero vamos, que básicamente yo con Alexa voy bien. Ahora marca 27, pero vemos por lo que he tocado. Pero bueno, me ha dicho 23 con algo, perfecta temperatura. Bueno, se está acabando un poco lo que es el día, ya no queda mucha luz, pero bueno. A la mañana les pondré un rato a la cocina, que es donde entra la luz por las mañanas, y luego todas las tardes en mi habitación van a estar bien. Procuraré que no esté muy, 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 muy mucho al sol, para que no sea recaliente y tampoco se pase esto de temperatura. Y en principio, estos días que son primavera, yo creo que van a estar bien al sol. Luego ya en verano no les voy a poner al sol, porque a lo mejor se me ha chichado. Hola. Hoy es domingo por la mañana. Sabéis que aproximadamente el viernes a las nueve y media puse en marcha el acuario. Ayer a la noche sí que no vi nada, pero esta mañana sí que hay unas poquitas motitas blancas, pequeñitas, 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 que se mueven. Que con la lupa, la lupa, la puedo ver. Bueno, sí, ahí están. No veo muchos, veo muchos, muy poquitos, pero claro, también puede ser porque cada uno se eclosiona a su ritmo. Pero bueno, la temperatura ha estado siempre correcta todos estos pocos días de vida. Y no solo se lo pregunta Alexa, sino que lo voy comprobando en el termómetro que hay. Que, bueno, que nos trae, bueno, que un poco me ha achacado. Bueno, es un poco más me ha achacado, me compro más de estos, que son bastante baratos en Aliexpress. Y nada, los tengo aquí, por suerte, mi casa es muy luminosa. O sea, todas, todas las partes de la casa tienen ventanas que le entra mucha luz. Con lo cual, problemas de luz no creo que tenga, problemas de temperatura no están teniendo. Y ahora, lo que os estoy recomiendo es seguir las instrucciones, no del... No tanto de las que vienen en las cajas, sino las que ponen en la web. Las que ponen en la web ya te dicen que... Bueno, a ver, el problema es que hay una que dice, el día después de que veas que están vivos le has de comer, Yo tranquilizo a los dos días. Yo como ya los veo vivos, no voy a dar de comerles ahora, pero sí a la noche. O a última hora de la tarde, les voy a dar de comer. También a ver si lo son unos poquitos más. Y no creamos ahí un mogollón de... Yo creo que lo que comemos aún es pirulina. Un montón de materia orgánica ahí en el fondo, que bueno, nos puede hacer ahí una eutrofización o alguna mierda de estas que no nos interesa. Y ahí está. Lo que sí que vamos a hacer es... Ahí se me han quedado huevitos en la pared, mierda. No creo que sé quién. Vamos a... O sea, claro, os estoy sogerando un mogollón mañana y noche. Por si acaso. Y ahora lo que me da miedo es llevarme alguno de ellos pegado. Porque los huevos negros los veo. Bueno, negros. Uy, mira, chupé. Pero los bichismos son tan pequeñitos. Y tengo un poco como para encima... No es lo que yo. No chupéis agua. Hay que meter, vaciar. Sacar, abrir. Meter, vaciar. Sacar, abrir. Así. Hay unos que ya tienen un botón que ya hechas burbujas. ¿Por qué problema es? Es que son muy infantiles, tío. Y a lo mejor un niño pequeño hace grasa de bambino. No hay que ir a un... Un... ¿Cómo se llama? Voy a decir un elefante. Un pulpo ahí de monigote. No, no me interesa. Ay, ojalá no haya ninguno pegado. Pero es que no lo puedo ver. Bueno. Que conste que este... Este... Esta pipeta es mucho más guay que las que traen los más cutes. Porque las que traen los más cutes, esas casi no tienen capacidad. Bueno, acabo de descubrir que con una goma... Y donde pongo el iPad me llega más abajo y se ve mejor. Así que... Con mi modo maquillero voy a grabar. Así que es pena que se me estropeara el desarticulador. Bueno. Sé que tengo muy poquitos nacidos. Y hay unos cuantos por nacer. Es que me es muy difícil mostrarlo. Pero cuando se ve como a unos milímetros de superficie el huevito marroncito. Que le sale una bolsita para abajo. Como si fuera una raíz. Pero es una bolsita blanquita. Eso es que van a hacer. Y los que tengo a mi hogar me están yendo bastante para arriba. Y según un diagrama de la propia página web. Te explica, bueno, distintos comportamientos de los crustáceos. Si vean mucho la superficie es por falta de oxígeno. Que no puede ser porque estoy todo el rato echando el oxígeno. Falta de oxígeno o que buscan comida. Con lo cual no sé si echar un pezquiñín de nada de comida ya. Porque me parece que cada uno va a su ritmo naciendo. Y claro, yo entiendo que a lo mejor los que han nacido. Llevan a lo mejor toda la noche. Bueno, o sea, un montón de horas ahí esperando que les haga comida. Así que. Perdón. Voy a abrir el sobre de comida. Que me parece un sistema muy cochino. Pero. De almacenaje de la comida. Pero veréis si luego veo un bote para pasar un bote. Pero claro, entiendo que es más barato poner un sobrecito. Que un botecito. Entonces voy a ver si está la cuchara seca. Creo que sí. Porque la uso para empujar los huevos para el agua. Para que no se me queden secos. Y vamos a intentar sacar una esquinita. Voy a echar menos de una cucharadita. Voy a echar un plis. A ver si consigo hacer un plis. Si es que es eso posible. A ver, vamos a romper la esquinita. A ver. Dios, es súper verde. Voy a mojar la cuchara. Si. Y la voy a meter en el agua. Disolver un poco ya. Es que tampoco quiero pasarme. Porque sabes que pasa. Cuando empiezas a alimentar. Es cuando se te puede liar. De tener demasiada materia orgánica. Y suciedad. Turbidez. Todo ese rato. Ya sé que es un nada. Un nada de nada de nada. Pero bueno. También tengo muy poquitos. Si no nacen muchos. Al final voy a tener que alimentarlos cada 3-4 días. Tampoco. Exige mucho más. Bueno. Parece que no he echado nada. Pero. Les he echado. Ya luego a la noche. Si tal. La cuchara de la casa. O mañana. Ya veré. Tiene que ir. Que se me enturbíe todo. Y. Se me cree. Un problema mayor. Yo eché verde. Os lo juro. Ahora no se ve nada. Pero bueno. Yo eché. ¿Dónde está el verde? Quizás te voy a haber echado un poco más. Pues quizás. Creo que sé. Bueno. Ya que estoy. Voy a empujar con la cuchara. Es que. A lo mejor son cáscaras vacías. Pero. No sé. La cosita. Que estén. En seco. Los pobres. ¿Sabes? No sé. Para no hayas mías. Como se pega tanto a los paredes. ¿Sabes? No sé. A lo mejor también debería dejarlos tranquilos a los que están haciendo. Y no les voy a decirles ahí meneo. Pero bueno. Lo siento. Vale. Yo creo que ya. He sacado todos los que están pegados a las paredes. Que por cierto. La cuchara esta tiene una longitud ideal. Que se me cayó un día. Y no se cayó para dentro del todo. Y no tuve que meter la mano. Quedó en el borde. Porque claro. Mirad el tamaño. Justo para que no. No se pierda dentro del. Eso es algo para pensar. Como está pensado para niños. Los tamaños. Los tamaños son los indicados. Me queda siempre una gota ahí. Vale. Ya está. No les voy a oxigenar más. Porque ya lo hice a primero de la mañana. Y mirad como tengo ya. El cacharro de oxigenar. Que está ya turbio. La puntita de toda la asa que se le pega. O sea. Por oxigenar no va a ser. Así saca un tanque. Un acuario. Que tenga lo del botón de oxigenar. Y que no sea tan sumamente infantil. No sé. Un diseño más bonito. Esta tapa. Ya os digo yo. Que no me gusta nada. Porque. Solo tiene una posición. En la que encaje bien. Y es que es súper puñetada. En contra. Siempre estoy dando vueltas como un mono. Creo que es esta. La lupita esta. Es un poco deficiente. Los recomiendo. Tener una lupa de esta. No se lo dije antes. ¿Me asilo veríais? No sé. Yo si veríais algo. Es muy muy chiquitines aún. Estoy viendo la pantalla. Pero no veo que se mueva nada. Es que. Es que ya os digo. Son muy pequeñitos. Bueno. Tampoco estoy viendo yo ahora mismo. Ah si. Veo una de aquí arriba. Uno que se está moviendo. Os juro que os he dado de comer. Aunque no parece. O a la noche sí que os he dado. Y nada. A ver que hago. Para que no se me humedezca. La espirulina. Que cosa es espirulina. Porque básicamente. Vivo en vivo. Y esto es súper húmedo. Ya está aquí. La actualización. Del domingo. Y esto es súper húmedo. Y esto es súper húmedo. Y esto es súper húmedo.